Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ahora que quedan menos de dos meses para noviembre, es un buen momento para pensar en nuestra novela si decidimos participar en esta edición de 2017 de Nanourimo. Nanourimo es el National Novel Writing Mod que sería algo así como el mes nacional de la escritura de novela. Oficialmente se llama mes nacional, aunque es un evento internacional en el que participamos gente de todo el planeta. Básicamente este evento consiste en un reto absolutamente personal ya que si ganas no obtienes ningún premio más allá que una simple etiquetita que te descargas de la página de Nanourimo al certificar que has superado el reto. Pero sobre todo es el reto personal porque el principal beneficiario de haber superado ese reto somos nosotros mismos. Consiste en escribir 50.000 palabras del 1 al 30 de noviembre. La cuenta es muy sencilla, 50.000 palabras entre 30 días nos da una media de 1.666,6 periodo palabras por día. Lo cual puede parecer un poco excesivo, aunque yo he participado tres años, he superado el reto las tres veces, es decir, he llegado a las 50.000 palabras, aunque realmente no he conseguido novelas de calidad, pero sí que me ha beneficiado para un montón de cosas. Y por eso, ahora que falta algo menos de dos meses para llegar a noviembre, quiero dedicar este capítulo a Nanourimo por si alguien de ustedes está dudoso de participar o no participar, animarle a que lo haga, y si alguien no sabe lo que es Nanourimo, incitarle a que investigue un poco para saber qué es lo que es y sobre todo que participe. Como digo, no obtienes ningún premio, aunque lo superes, pero sí que se ganan un montón de cosas participando en este evento. Independientemente de que lo superes o no lo superes. Lo primero es que conseguimos una motivación para escribir. ¿Cuántas veces hemos pensado, quiero escribir un guión, quiero escribir una novela, quiero escribir un cuento, pero siempre tenemos una excusa. Cuando no es porque hemos quedado con alguien, es que ponen en la tele una buena película, o estrenan en el cine una película en la que queremos ir a ver, o estamos leyendo un libro y decimos que tenemos el tiempo ocupado. Escusas. Escusas que cuando acaba noviembre y hemos llegado a esas 50.000 palabras, nos damos cuenta que todo eso son mentiras que nos decimos a nosotros mismos para no escribir, ya que el que quiere puede. Podemos sacar un ratito cada día para escribir más o menos, pero coger ese hábito de escribir todos los días. Esta es una de las cosas muy buenas que tiene Nanourimo, y es que como decimos, va, total es un mes, pues le dedico dos horicas cada día, escribo un poco, el día siguiente estás un poquito más motivado y escribes un poquillo más, y como parece que un mes se pasa enseguida, pues lo cogemos con ganas. Y eso nos genera ese hábito de escribir que luego ya en enero o febrero se va perdiendo, pero por lo menos noviembre, diciembre, hasta después de navidades, lo mantenemos, ya que estamos con la motivación de darle vida a esos personajes que nos hemos inventado. También ayuda mucho el hecho de que hay una gran comunidad de participantes de Nanourimo en todo el planeta, pero es muy significativa la comunidad hispanoparlante. Entonces, el estar viendo cómo hay otra gente que también está escribiendo, que va tuiteando, va diciendo sus avances y demás, pues motiva también porque te das cuenta que no estás solo. Además, puedes conocer a esa persona si es de cerca de tu ciudad o, aunque solo sea de manera telemática, se comparten muchas ideas. Pues mira, tengo este bloque o tengo este problema. Lo comenta alguien públicamente y siempre hay alguien que le contesta y le da una solución o le dice cómo podría avanzar o cómo ese personaje podría enfrentarse a ese problema. Además, en este evento siempre ganas. Aunque no consigas el reto, siempre ganas, porque lo primero es imposible perder. Lo segundo, solo con coger un poquito el hábito de escribir ya es positivo. Y, como digo, yo ya he participado tres veces, no he conseguido una novela en condiciones en ninguna de las tres veces, pero sí que pues algunas pequeñas ideas, fragmentos, escenas, que aunque el resto no tenga una calidad suficiente como para poder publicarlo, sí que hay ideas que nos las podemos guardar para otras historias, para meterlas en un guión de un cortometraje, lo que sea. Ya que ese tiempo vas avanzando y vas escribiendo. Claro, al final son 30 días, son 50.000 palabras, tienes que escribir bastante. Entonces, simplemente sacas un borrador. Bueno, ya sobre ese borrador, que como digo, está mal escrito, tiene un montón de fallos, tal, pero bueno, ya lo tienes. Ya tienes una base para seguir trabajando. Además, es sumamente divertido. Eso de proponerte, venga, voy a escribir, y cuando estás, y que acabas de salir del trabajo, y que te hubiese gustado decirle algo a alguien, o haberle hecho alguna barbaridad, como no lo puedes hacer, el algoritmo es la excusa ideal para desahogarte. Y lo pagas con tus personajes. O al revés, querrías hacer hecho algo bonito, y no has tenido el coraje de decirle eso, qué querías decirle a esa persona que te gusta, o haber sido amable con otra persona, pues también puedes transmitir esos sentimientos positivos en tu historia de nanobrimo. Y además, y muy importante, el hecho de que solo sea un mes, te da la excusa perfecta para centrarte en tu historia, y en ti mismo, y rechazar, con una excusa muy elegante, a aquellas personas que no hacen más que consumirte tiempo sin aportarte nada. ¿Cuántas veces nos llama, nos escribe a alguien que es un pelma, y que nos consume el tiempo sin aportarnos nada? Bueno, le decimos, no, es que estoy escribiendo, es el mes de nanobrimo, y estoy con mi novela, entonces, es una excusa muy buena, porque, ¿qué clase de macarra te puede decir que hay algo más importante que escribir tu propia novela? Y es más, si alguien te dice que estar con esa persona es más importante que tu novela, cuando tienes la excusa ideal para decirle que es un macarra, que no quieres saber nada de esa persona. Y digo todo esto a dos meses de que llegue noviembre, porque, por mi experiencia, es interesante preparar tanto los personajes, como la historia, la estructura, todo, con antelación. Así tienes más tiempo útil en escribir tu novela. Ya tienes los cimientos preparados, digamos el esquema, y sobre eso vas construyendo. Además, como son 50.000 palabras, si ya tienes la estructura, y divides, por ejemplo, divides la novela en los tres famosos actos, ¿no? La presentación, el nudo y el desenlace. Cada acto lo divides en capítulos, cada capítulo en secuencias, cada secuencia en escenas. Es mucho más fácil poder afrontar el reto, porque te permite hacer una planificación real del tiempo que vas a dedicar a cada una de esas escenas. Te permite ir avanzando. Hay veces que nos quedamos bloqueados. No sé cómo seguir esto. Bueno, pues como ya tenemos el esquema, quizá hay un diálogo que nos parece que falla algo, que no termina de encajarnos. Bueno, pues seguimos avanzando en la siguiente historia, en la siguiente escena, en la siguiente secuencia, en el siguiente plano, o mejor aún, no necesariamente en el siguiente, sino que podemos coger y escribir de forma desordenada, lo cual es una gran ventaja. Yo el primer año empecé a escribir, a lo loco, desde el principio. Y luego me di cuenta de un montón de fallos, que luego ya en la segunda vez que participé en Anoraimo ya subsané algunos, en el tercero subsané otros, y ahora, bueno, pues creo que este año lo voy a hacer un poquito mejor. Precisamente, uno de los fallos que cometí al principio es no haber preparado nada. Yo pensaba que era mucho más fácil, y no. Cuanto mejor lo tengamos estructurado, mucho más fácil es conseguir el objetivo. Cuanto mejor conozcamos a los personajes, mucho más fácil escribir. No perdemos el tiempo en ir descubriendo cómo es cada personaje, sino que ya los conocemos porque los hemos creado nosotros, y simplemente nos dedicamos a escribir. Luego, otro fallo que hice es que empecé, otro fallo que hice al principio es empezar por el comienzo de la historia, y como no tenía una estructura, tenía que seguir secuencialmente la historia. En cambio, si lo tenemos dividido por, en cambio, si lo tenemos dividido en pequeñas partes, podemos coger cada día una de esas pequeñas partes sin seguir necesariamente el orden de acontecimientos. Cuando estamos escribiendo, ya sea en anauraymo o sea cualquier otra cosa, siempre tenemos esos personajes, tenemos la trama, tenemos la historia en la cabeza, y hay veces que se nos ocurren ideas geniales en los lugares más insospechados. Entonces, si nos lo apuntamos, aunque en ese momento no tengamos el ordenador, pues nos lo apuntamos en el móvil o llevamos una libreta, tomamos esas notas, y luego, cuando nos ponemos otra vez a escribir, sobre esas anotaciones podemos avanzar en la historia aunque saltemos en la narración lógica de los acontecimientos. Y además, esto nos permite, que es otro de los fallos que cometí y que luego ya en la tercera, en la tercera vez que participé, ya lo solucioné. Además, si escribimos de esta manera, nos evitamos la tentación de releer lo anterior. Yo la primera vez que participé, escribí toda la historia del tirón y todo en el mismo fichero. Aunque no quisiera, siempre miraba lo que había escrito antes, el día de antes o el rato de antes. Muy mal. Muy mal porque perdemos mucho tiempo con esto. En cambio, llegué a la conclusión que lo mejor era cada sesión. Y digo cada sesión porque hay días que escribía incluso tres y cuatro sesiones, sobre todo los fines de semana. Cuando te levantas, después de desayunar, después de comer, por la tarde e incluso por la noche, un rato. Cada sesión en un fichero distinto. Entonces, al estar el fichero en blanco, no podemos leer lo anterior. No perdemos ese tiempo y seguimos avanzando. Claro, eso sería una locura si no tuviéramos un esquema previo. Pero si tenemos el esquema previo, sabemos cuál es cada una de las escenas, sabemos cómo debe empezar y cómo debe terminar. Entonces, simplemente la narramos. Y este es otro de los consejos que quería comentar en este capítulo del podcast. Y es que no te preocupes por esas 1666,6 periodo, palabras que tienes que escribir cada día, sino que lo mejor es ir avanzando. Avanzar, avanzar, avanzar. Sin pensar, ah, ya he llegado al objetivo de hoy. Lo dejo. No, cuando tienes historias que escribir, aprovechalo y escríbelo. Porque si no, a mitad de mes tenemos un bloqueo y nos pegamos dos días en los cuales no avanzamos. O nos ha ocurrido cualquier imprevisto, que siempre puede ocurrir. Y entonces ya no alcanzamos el objetivo. En cambio, si decimos, venga, hoy es sábado, tengo tiempo libre, tengo ganas de escribir, tengo este esquema y tengo estas ideas y estas anotaciones en mi cuaderno. Voy a desarrollarlas y te escribes en un día seis, siete mil palabras, arda un buen empujón a la historia. Porque además, cuando estás escribiendo, y sobre todo con el tema de Nanograimo y ves que otra gente va escribiendo en Twitter o en otras redes sociales sus avances y demás, te vas picando y te motiva mucho a la hora de escribir. Entonces llega un momento en el que terminas esa sesión o ese capítulo o ese rato que vas a escribir y le das dos puntos a su WQ, en mi caso, si utilizas V o guardas y cierras el programa que sea y quieras o no quieras, tu cabeza ya está pensando en la siguiente escena, en cómo hacer ese punto de giro que le dé un vuelco a la historia, en ese diálogo que tienes muchas ganas de escribir, en el zasca que le va a soltar un personaje a otro personaje, llevas una motivación que te hace vivir un mes quizá excesivamente fantasioso, porque realmente estás todo el mes metidísimo en tu historia, pero con una vida interior y te encuentras a la gente por la calle y te dices pero ¿qué pasa? que estabas riéndote tú solo y eso, junto al hecho de acabar el mes y decirte a ti mismo he sido capaz de escribir una novela en un mes de 50.000 palabras, he sido capaz de superar el reto, es el mejor premio que se pueda obtener en cualquier evento. Así que, si tienen dudas, dejen de dudar y participen. Yo este año repetiré. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y desemplazo a escucharnos en siguientes capítulos de ¿Hacemos una webserie?